Vamos a tener dos puestos fijos, uno que va a estar cerca del Mercado del Marisco, el otro que va a estar cerca de la Contraloría, también para que nos pongan sus denuncias, sus quejas allí y atacar más rápido en caso de que ese uno que ande por ahí, que se nos escape. El primer día, que son seis, el otro día son trece, que hacen el cruce, ¿verdad? Más en la Ruta 2, ellos por su, llamémoslo así, por su formación, por su estilo. Sí, el estilo que yo hago. O sea, les venden más, ellos tienen hasta las seis de la tarde. Sí, por ahí de las seis de la tarde no debe pasar. No debe, no debe. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.